Una vez más se desarrolló en Chinandega el concurso departamental para escoger al mejor maestro y maestra vanguardia de primaria y secundaria, así como también al mejor alumno de cada nivel educativo, todo ello en aras de evaluar el funcionamiento de la educación. En total son 26 los concursantes por cada modalidad educativa, tanto maestros como estudiantes, distribuidos en 13 varones y 13 mujeres, quienes ponen a prueba sus conocimientos y habilidades, así como también la experiencia educativa en el caso de los docentes. Los ganadores por cada modalidad representarán al departamento de Chinandega en el certamen nacional a desarrollarse próximamente. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.